Si tú tienes un triángulo, no rectángulo, ¿vale? Y tenemos un lado A, un lado B y un lado C. Y el ángulo opuesto es A mayúscula, el ángulo opuesto es B mayúscula y el ángulo opuesto es C mayúscula. Pues el teorema del coseno dice que el lado A al cuadrado es igual. Fíjate que se parece a Pitágoras. B cuadrado más C cuadrado, pero... le tienes que quitar 2BC por el coseno de ese ángulo, o sea, del ángulo A. Es tan fácil como eso. Lo puedes aplicar a cualquier triángulo. ¿Y para qué te sirve? Te sirve para hacer triángulos donde sabes dos lados y un ángulo. Dos lados y el ángulo que los une. Porque fíjate, aquí sabiendo B, C y el ángulo A, sacas el lado A, ¿vale? Entonces, tú me dices que no se me plantea los problemas estos. Y yo digo que sí. Yo digo que lo fundamental es leer, ¿vale? Dice, un barco B pide socorro y se recibe su señal en dos estaciones de radio, A y C, que distan entre sí y 50 kilómetros. Entonces, yo hago un dibujo, pongo aquí las estaciones de radio, A y C. Y la distancia es 50. Muy bien. Dice, desde las estaciones, bueno, tenemos que poner también B. Dice, desde las estaciones se miden los siguientes ángulos. B, A, C es el ángulo A, el que está en medio, ¿vale? B, A, C es el ángulo de B con A y de C con A, 46 grados. Y B, C, A es el ángulo de B con C y de A con C, 53 grados. ¿Y qué te piden? ¿Qué crees tú que te van a pedir? ¿A qué distancia de cada estación se encuentra el barco? Sí, estos dos lados. ¿Y qué hago? Pues, teorema del coseno, aquí no, porque no me dan dos lados y un ángulo. Primero tendré que aplicar teorema del seno, ¿no? Si este ángulo es A, a este lado le vamos a llamar A. Si este ángulo es B, a este lado es B. Si este ángulo es C, a este lado le vamos a llamar C. Entonces podemos decir, por ejemplo, que A partido seno de 46, que es el opuesto, es igual a 50 partido seno de B. B no sé cuánto vale. ¿Cómo lo saco? Ahí está, sería 180 menos 46 menos 53. 81 grados. Y entonces A sería 50 por seno de 46 partido seno de 81. Y esto me da 36,42. Para hacer el otro también podía aplicar el teorema del seno, pero como me dicen no sé qué, el teorema del coseno, voy a aplicarlo para calcular la 2C que me falta. La fórmula para C sería C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno de C del ángulo C. O sea que C cuadrado sería A cuadrado que es 36,42 más B cuadrado que es 50 al cuadrado menos 2 por porque he puesto aquí un cuadrado 2 por 36,42 por 50 por el coseno del ángulo C que es 53. ¿Qué lo podría ver eso por el del seno? Pues sí No te digo que no No, no, porque va de RO Da 1634 Entonces C sería la raíz de 1634 que es 40,43 Venga, otro ¿Qué?